NISCOES Para mi gente es que nada se compara Al amor que da la vieja O en sabor que se refleja en tu propia cara Nadie pidió que lo contara Pero unidos estuvimos y hasta hoy así seguimos Aunque me alejara Estás dedicada para mi ciudad y sus callecitas Mis perros el cerro y su lucecita Para todos mis panitas Que se matan desde el viernes Y casi siempre el lunes resucitan Amor para la tierrita pero Más amor para el que la cuida y la vida al pelo Hey yo con los pies siempre en el suelo A 2600 metros Más cerca de lo que quiero Carros pisteros y motos Saben de tombos y de asfalto roto Y lleno de agujeros En la calle hay mucho loco Pues que es que toman fotos Guardias nerviosos y amanecederos NISCOES, NISCOES NISCOES, NISCOES Tengo lo suficiente Amor para mi gente NISCOES, NISCOES NISCOES, NISCOES Diferente Aquí se vive otro ambiente NISCOES, NISCOES Tengo lo suficiente Amor para mi gente Mi city es cosmopolita Su piel lleva aerosol A medio día el sol puede que te derrita Y luego en la nochecita La calle es descontrol Todos beben alcohol Hasta que el sol se agita Hay carros que pican Hay personas histéricas Hay naves Hay por las Américas Hay diversiones Para todas las edades Y canciones Que solo suenan en las navidades Familiares, amigos, conocidos Gente con la que coincido Y han sido mi referencia A mi nunca me ha dolido Haber nacido en este nido Aunque haya corrupción Y delincuencia Y aunque hayan muchas cosas malas Siempre hay gente buena Presta para dar la cara Y aunque a veces En las calles Oigas hasta balas Mi ciudad crece en el aire Y aunque hable Nadie va a cortar sus alas NISCOES, NISCOES 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 Tengo lo suficiente Amor para mi gente NISCOES 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 Tengo lo suficiente Amor para mi gente NISCOES 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 5 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!